Hola, yo soy Ivana Leão, académica de quinesiología de la Universidad Católica del Maule y les voy a mostrar una secuencia de ejercicios que pueden ser utilizados por mujeres posterior al tratamiento de cáncer de mama, tanto de cirugía como de radioterapia o quimioterapia. Son ejercicios específicos para ganar la movilidad de toda la extremidad superior. Cada ejercicio va a ser realizado en tres series entre ocho a diez repeticiones, respetando ahí un intervalo de treinta segundos hasta un minuto entre cada repetición. El primer movimiento va a girar la cabeza y con la mano izquierda va a bajar la cabeza mirando hacia el piso y la otra mano, el otro brazo va a dejar bien relajado. Respira normal y va a mantener por treinta a cuarenta segundos. Vuelve a la posición inicial y puede repetir el otro lado. Baja el cuello, el otro brazo bien relajado y manténse por treinta a cuarenta segundos respirando normalmente. Eleve el brazo, estirado, al lado del pecho, la otra mano sobre el codo, el brazo bien estirado y baja el hombro. Baja el hombro, manténse en esta posición por treinta a cuarenta segundos respirando normalmente. Entonces vamos a hacer lo mismo para el otro lado, en este caso el brazo derecho suyo. Estira la mano izquierda, apoya el codo, baja el hombro. Eso, manténse en esta posición también de treinta a cuarenta segundos. Para este próximo ejercicio tiene que tener un apoyo a su frente, que puede ser una silla. Con las dos manos estiradas va a intentar tocar el asiento de la silla de modo que permanezca toda su columna estirada. Eso, baja el cuello, relaja bien y manténse en esta posición respirando normalmente por treinta a cuarenta segundos. El próximo ejercicio va a ser a la pared, entonces va a apoyar su codo en la pared, ya. Apoya la mano también abierta, toca la mano en la pared, su pierna izquierda un paso adelante, dobla su rodilla, manténse con la postura derechita y en esta posición va a sentir un estiramiento cerca de la mama y ahí se mantiene por treinta a cuarenta segundos. Ahora, el mismo movimiento, pero con el otro brazo. Entonces, en esta misma posición, el brazo izquierdo de esta vez, el codo en la pared, la mano apoyada en la pared y ahora la pierna derecha suya, un paso adelante, dobla un poco la rodilla y manténse en esta posición respirando normalmente por treinta a cuarenta segundos. Vamos a empezar hacer ejercicio de fuerza, entonces con una banda elástica, va a poner la banda elástica abajo de su pierna, eso, bien apretada, ya. Ahora con una punta sobre cada mano, va a estirar la banda elástica subiendo los brazos el máximo que se pueda y baja despacito. Puede ser tres series de ocho a diez repeticiones. Su movimiento va a cruzar la banda, acá una X, cada punta cruzada, el codo pegado en la cintura y va a hacer el movimiento de abrir los brazos manteniendo el codo pegado en la cintura y vuelve a la posición inicial. Este ejercicio puede ser tres series de ocho a diez repeticiones también. El próximo ejercicio con el mismo posicionamiento, la banda también abajo de las piernas, cruzada, va a hacer el movimiento con el codo mirando hacia atrás, apretando toda la espalda, eso y vuelve a la posición inicial del medio. Apreta el brazo hacia atrás, eso, también tres series de ocho a diez repeticiones. El próximo ejercicio entonces va a poner las dos manos atrás del cuello, ya, va a juntar los dos codos al frente y va a abrir los dos codos el máximo que se pueda. Y vuelve a ir juntando los codos, ese ejercicio también puede ser tres series de ocho a diez repeticiones. El otro ejercicio va a poner las dos manos sobre sus hombros, apoyados sobre los hombros y va a estirar los brazos arriba de la cabeza con el codo estirado el máximo que se pueda y vuelve a tocar los hombros. Ese ejercicio también se puede hacer tres series de ocho a diez repeticiones. Bueno, esperamos que estos ejercicios sean de utilidad y que puedan recuperar el movimiento de su brazo al realizarlos de forma diaria o como pueden ser al interior de su hogar. Y cualquier duda, cualquier contacto puede entrar en comunicación con nosotros. Muchas gracias. Gracias.